Un medio de 74. Primero va 1 que es 1, medio es sobre 2, D es multiplicación y ahora 74. Como hay multiplicación, este número también se podría dividir o simplificar con el 2. En este caso dividir porque la división es exacta. 74 entre 2 es 37. Quedaría 1 por 37. Y sale 37. Fin.